Me encuentro en Comas, estoy exactamente en el Parque Zonal Sin Chirroca, tal como puedes ver, está muy concurrido, todas las personas han venido. Hoy con motivo de feriado largo, la administradora, la señora Luisa, nos comenta que normalmente este número de gente se puede observar un fin de semana, pero con motivo de feriado, pues vemos a todas estas personas que han venido a disfrutar. Justamente nos encontramos por el centro de esparcimiento, donde hay losas deportivas y vemos a todas las personas aquí disfrutando su momento de familia, algunos en pareja. Bueno, en el verano es el complejo de piscinas y bueno, durante todo el año, las áreas verdes, la gente viene a pasar un fin de semana o un día de semana, alquilan las canchas y vienen a pasar el día con sus parrillas o con sus propias comidas y con toda su gente del trabajo también. Hay un mini zoológico, también es bien concurrido, tenemos paseos a caballos, el costo es de dos soles, el acceso al mini zoológico es gratuito, tenemos paseo en botes también en las lagunas, que en unos momentos vamos para allá. Bueno, la entrada al parque es de lunes a sábado, un sol cincuenta, adultos y niños, hasta siete años pagan cincuenta céntimos, y los adultos mayores es costo cero, la gente con discapacidad también es costo cero, la gente prefiere la piscina, bueno, hoy día hemos tenido sol todavía, todavía está abierta la temporada de piscinas, y bueno, con todas las seguridades del caso, el acceso a la piscina es libre. ¿Cuántas piscinas hay en el parque zonal de Sinchirroca, de aquí de Comas? Tenemos tres piscinas, la piscina reglativa, que es la más grande, que es la preferida por el público, tenemos la semiolímpica y también la patera. Estamos en la laguna grande. La laguna tiene aproximadamente unos 500 o 600 metros, y de profundidad tiene hasta cuatro. Acá tenemos tilapias, hacemos crianza de tilapias, y bueno, también hay patos, como los puedes ver ahí los patitos, y bueno, el público prefiere el paseo en bote, siempre viene acá para disfrutar la brisa, y bueno, un agradable paseo en bote, ¿no? Tenemos próximamente, inauguramos Animárboles, que es un parque temático, el primero en América Latina, bueno, muy próximo a ser el acceso al público presente.